Si los deseos fueran hormigas... ¡Marcha, marcha el ejército de hormigas! ¡Marcha, marcha paso a paso! ¡No detiene su camino! ¡Marcha, marcha su destino! La más pequeña se detuvo en la vereda Al encontrar un rico pavo Y sin medir las consecuencias... ¡Ah! ¡Paso a paso, paso a paso! ¡Marcha para acá la hormiga! ¡Escucha, oso! ¡Estoy cansado! ¡Me duelen los pies! ¡Tengo hambre y solamente puedo cargar un pavo a la vez! Pues ya sabes qué hora es, hormiga ¡Ah! ¿Adivinaré? ¿Es hora de corretearme? ¡Vaya! Al fin entiendes todo, hormiga ¡Es mi hora de cenar! ¡No soy tan tonto para caer en ese truco! ¡No! ¡No! ¡Auch! ¡Oh! ¿Te dolió? Porque sí parece que duele mucho ¿Sólo cuando respiro? ¿Por favor? ¡Resecua! ¡Ay! No sé qué decir, amiga Estoy muy ocupada arreglándome las uñas Siento que me arrolló un camión Deberías ver Oye, luego te devuelvo la llamada, cariño Debo ir a trabajar Adiós, sí Por todos los genios ¿Qué le pasó a tu nariz? Parece que sí duele mucho Habla fuerte, hijo La genia no te oye ¿Listo para tu primer deseo? ¿Deseo? Sí, deseo La cosa es así Si frotas la lámpara Te concedo tres deseos Tú me llamarás genia Y yo amo ¡Es muy fácil! Muy bien Adelante, naricitas Inténtalo Anímate, lo que quieras Sinvergüenza Lo que sea Sí, lo que sea Dime lo que deseas, queridito No tengo todo el día Tic-tac, tic-tac, tic-tac Para atrapar a la hormiga Debo ser muy veloz Le ofrezco el mundo entero Y quiero una hormiga ¿Qué puedo decir? Soy genio, no terapeuta Hola, hormí ¿Ahora qué, hormiguero? Arruinaste mi cena de pavo ¡Sólo mira! ¡Sólo mira esto! ¡Ah, por todos los cielos, hormiguero! Ya nada importa, hormí No tendrás tiempo para comer Ahora que tengo mi superveloz auto de carreras ¡Pareces una abuela en una tina de baño! ¡Tu gorro con florecitas! Creo que ganaste, hormiguero Bueno, chiquillo ¿Querías velocidad? Te di velocidad Pero no atrapé a la hormiga Oye, los genios damos lo que nos piden Entonces dime, ¿ahora qué quieres? Necesito tener más de lo que mi lengua tiene ¿Pegajosidad? Raro, pero lo hago De pies a cabeza, pegajoso, ahora serás ¡Esto es fantástico! ¡Hola, hormiguero! ¡Hormiguero, si sigues interrumpiéndome, jamás voy a poder saborear esta deliciosa ave! ¡Sólo espera una probada de mi traje pegajoso atrapahormigas! ¡Ah! ¡¿Hormiguero! ¡Ah! ¡Ah! Oigan, más vale atrapar a esa hormiga mientras aún me quede en algunos lugares pegajosos en mi traje Esto se va a poner bueno ¿Quién te crees que eres? Llenándome de pelo en mi traje nuevo Ya suéltame, babosote Bueno, verá señor oso, este traje es para atrapar hormigas Genia, ayuda Querido, si eres algo especial, ¿qué es lo que te pasa? Escúchate, estoy dando todo lo mejor que tengo y tú sigues arruinándolo Lo mejor, solo quiero atrapar a la hormiga, pero no, me metes en un auto de carreras, ni siquiera sé conducir, solo me tocan hormigas babosas, no soporto hormigas babosas Es una locura, es imposible, estoy cansado y lastimado y tengo hambre Alto, alto, escucha, soy un genio pero no hago milagros, lindurita ¿Cuál es tu tercer deseo? Se me hace tarde para ver a Ladino y te diré nunca querrás llegar tarde con él Si quieres una hormiga, pide una Solo deseo que te vayas y me dejes en paz Eres un tipo con las mejores ideas Adiosito Espera, espera, no genia, no, no te vayas, tengo un deseo más Ya no sirve No es que no sirva, ¿qué no sabes contar? Ya pediste tus tres deseos Sí cariño, claro, claro, mi vida, deja de hablar, luego te llamo, tengo trabajo De nuevo ¿En qué estábamos? ¿No eres la cosita más linda? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Escucha, geniecita, yo solo tengo un deseo y luego puedes irte Oh, me agrada como piensas, hormiguita, eres lista Tus deseos son órdenes Pues vaya, no es tan mal trabajo, pero este traje me pica mucho